¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella Dice. Aunque algunos creen que hacer una película es mucho más complejo que realizar una serie, esto no necesariamente es así. Cualquier producción, por pequeña o sencilla que parezca, conlleva bastante trabajo. Pues, entre otras cosas, los realizadores deben tener la capacidad de mantener su elenco vigente todo el tiempo que dure la serie. Y es que, cuando un actor cancela su participación justo antes de que la filmación comience o ya que el programa se encuentra al aire, es un verdadero volado hacer que la actualización resulte exitosa. Hoy te presentamos en Ella Dice. 9 actores de series famosas que fueron reemplazados, pero el cambio resultó mucho mejor. 9. Penny en The Big Bang Theory. Es difícil imaginar a cualquier otra Penny en The Big Bang Theory que no sea Kaley Cuoco. Pero lo cierto es que en el programa piloto original ni siquiera había una Penny. El personaje protagonista femenino de esta historia se llamaba Katie y era una chica bastante pesadita que debía ser interpretada por otra actriz. La cosa es que en lo que el proyecto salía al aire, la producción decidió cambiar el perfil del personaje y fue entonces que Kaylee resultó la elegida para encarnar a la famosa Penny. 8. Rajesh en The Big Bang Theory. Siguiendo con las curiosidades de este programa, resulta que, además de Penny, otro personaje concebido de manera totalmente distinta fue el de Rush. En el programa piloto, en lugar de este melancólico chico, había una mujer científica llamada Gilda. Sin embargo, a pesar de que el personaje de Gilda fue muy divertido en las pruebas, los productores decidieron que lo mejor era agregar un chico al grupo en lugar de ella. 7. Reggie en Riverdale. Si eres fan de esta serie, sabrás que Reggie, el oponente de Archie en la primera temporada, fue interpretado por el actor Ross Butler. Pero ya en la segunda temporada, no volvimos a verlo. Pues bien, resulta que debido a su ocupada agenda, Butler ya no podía participar en la serie, lo que obligó a los productores a poner a alguien más en su lugar. Este nuevo actor fue Charles Melton, quien resultó ser tan divertido y atractivo como Ross. 6. Mason Verge en Hannibal. En la temporada 2 de la serie Hannibal, el sociópata Mason Verge fue interpretado por el actor Michael Pete, quien luego de concluir su contrato decidió abandonar el proyecto. Fue entonces que los realizadores buscaron a Joe Anderson para ocupar su lugar. Lo curioso del asunto es que el público ni siquiera notó la sustitución, y es que como en la tercera temporada el personaje se desfigura la cara, el actor no tuvo que esforzarse en parecerse a su predecesor. 5. Brenda en Beverly Hills 90-210. Los amantes de las series de los 90s seguramente saben que uno de los personajes protagonistas de Beverly Hills 90-210 se llama Brenda, mismo que desapareció repentinamente al inicio de la cuarta temporada. Dicen las malas lenguas que Shannon Doherty, la actriz que llevaba este rol, tenía una actitud tan nefasta que de un día para el otro los realizadores decidieron borrarla del mapa y luego, para ocupar su lugar, inventaron un elemento totalmente nuevo. Valery, un personaje interpretado por la actriz Tiffany Thyssen. 4. Carol en Friends. Otro cambio que solo los auténticos fans de esta exitosa serie de televisión notaron fue el que se dio en el personaje de Carol, la ex esposa de Ross. Si pones atención, podrás notar que en las primeras temporadas la actriz es una y en lo sucesivo es otra. Esto debido a que Anita Barón, la chica que originalmente tenía el personaje, en su momento decidió abandonar el programa para buscar mejores oportunidades, por lo que la producción tuvo que reemplazarla por la actriz James Sibet. 3. Tommen Baratheon en Juego de Tronos. Un personaje que a los creadores de Juego de Tronos les causó serios problemas fue el de Tommen, pues a pesar de que los capítulos avanzaban, el chico que originalmente lo interpretaba, Kellum Worry, no se identificaba muy bien con el rol. Fue por esto que luego de la segunda temporada, los creadores de la serie decidieron reemplazarlo por el joven actor Dean Charles Chapman, quien, afortunadamente, logró hacer una personificación mucho más adecuada del joven rey. 2. Darion Egeres en Juego de Tronos. Como puedes darte cuenta, en esta serie hubo bastantes sustituciones de actores, pero la audiencia no le prestó atención a la mayoría de ellas. En cambio, un reemplazo que tuvo un gran impacto entre los fanáticos fue el del personaje de Darion Egeres. En la tercera temporada, este rol fue interpretado por Ed Screen, pero para la cuarta temporada se anunció que Michelle Heisman sería quien desempeñaría el personaje, lo que causó una gran decepción. Para fortuna de todos, al final Heisman resultó ser tan bueno como su predecesor. 1. Lily en Modern Family. Cuando dentro de la historia los personajes de Mitch y Kemp adoptaron a su pequeña hija, todos los fanáticos de esta serie estaban fascinados. Más aún porque la niña era interpretada por unas gemelas monísimas, Ella y Hayden Hillier. No obstante, a medida de que Lily creció, los creadores se vieron obligados a remodelar este papel. Y fue entonces que Aubrey Anderson Emmons se integró al elenco. Increíblemente, hasta la fecha, casi nadie se ha percatado de la diferencia entre estas chicas. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿a ti también te gustó cómo quedaron estas series con su actor alternativo o hubieras preferido que se quedaran con su actor original? Si te gustó nuestro video, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.